Hola a todos, bienvenidos a Pets Family Kids, donde os enseñamos cómo cuidar y relacionaros con vuestras mascotas. En el vídeo de hoy voy a daros algunas pautas para que enseñéis a vuestros perros a pasear sin tirar de la correa. Es un tema muy interesante sobre el que me preguntáis mucho, así que permaneced atentos. Es importante que os quedéis hasta el final del vídeo porque voy a daros un súper consejo que no os podéis perder. Así que venga, sin más dilación, ¡arrancamos! No olvidéis suscribiros a nuestro canal y pulsar la campanita para recibir todas las notificaciones. Lo primero que vamos a enseñar a Blue es que para pasear la correa tiene que ir con vada, con forma de U. Si la correa está con vada, avanzamos. Si la correa se tensa, no avanzamos. Para que nuestro perro entienda este concepto, vamos a seguir los siguientes ejercicios. ¡Fijaos, fijaos! Para enseñaros cómo son los ejercicios, cuento con la colaboración de mis superayudantes Jorge, Lola y Jimena, que lo hacen genial. Vamos a practicar tres ejercicios muy sencillos para enseñar a nuestro perro a pasear sin tirar de la correa. Estos ejercicios podéis practicarlos con perros que pasean con collar y también con perros que pasean con arnés. Si tenéis dudas acerca de qué es mejor collar o arnés, cómo utilizar una herramienta u otra, podéis dejarme todas las dudas en la sección de comentarios, ¿de acuerdo? Primer ejercicio. Vamos a enseñar al perro que solamente llegamos al destino siempre que no tire de la correa. ¿De acuerdo? Vamos caminando y cuando tira de la correa, pausa. Correa se afloja, seguimos paseando. Va a tirar, pausa. Correa se afloja, seguimos paseando. De manera que solamente vamos a llegar al objetivo siempre que la correa esté flojita. Vamos a hacer un ejercicio con ayudantes que le van a estar ofreciendo desde el otro lado comida a Blue. Y Blue solamente va a llegar al premio sin tirar. Fijaos. ¡Fijaos! Ejercicio número 2. Vamos paseando con Blue tranquilamente y cuando nos adelante, media vuelta y volvemos al camino. Nos va a adelantar, media vuelta y volvemos al camino. De manera que solamente vamos a seguir nuestro camino y llegar al objetivo sin tirar, con la correa con forma de U. Y tercer ejercicio, el que más le mola a todos los perros, también a Blue, como os podéis imaginar, es el siguiente. Vamos a pasear con nuestro perrito y cuando vaya cerca de nosotros le vamos a dar muchas chuches, muchas chuches, muchas chuches. De manera que el perro vea que cerca de nosotros hay muchas chuches y mucha fiesta y mucho buen rollo. Con lo cual, ¿dónde va a querer ir el perro? Pues cerca de nosotros. Mis ayudantes lo hacen genial. Fijaos. Ya hemos trabajado los tres ejercicios. El primero, pararnos antes de que el perro nos tire. El segundo, cuando el perro nos vaya a tirar, darnos la vuelta y regresar. Y el tercero, ir paseando con nuestro perro y cuando le llevamos cerca, darle muchas chuches. Bueno, ya estamos preparados para pasear, así que venga, vámonos de paseo. Bueno, ya ha llegado el momento del consejo final. Estos tres ejercicios que hemos visto podéis combinarlos. A veces, cuando el perro tire, nos pararemos. Otras veces nos cambiaremos de dirección. Y otras veces le daremos premios cuando camine a vuestro lado. Tenemos que combinar los tres. Y lo más importante de todo, aparte de combinarlos, es permanecer tranquilos en todo momento. Porque somos un espejo para nuestro perro. Cuanto más tranquilos vayamos y más serenos permanezcamos, nuestro perro lo va a hacer mejor. Ya lo veréis. Por supuesto, todas las dudas que tengáis podéis ponérmelas en la sección de comentarios y os contestaré encantados. Pero bueno, menos hablar y más practicar. Venga. Espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido. No olvidéis dejar todos los comentarios que queráis aquí abajo, pulsar like, compartir con todos vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros a nuestro canal. Y recordad, las mascotas son uno más de la familia. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!